Hola, gracias por estar aquí. Quiero hablar sobre una de las tareas de mantenimiento más importantes para tus plantas, la limpieza de las hojas. En este video te compartiré un método para limpiar tus hojas y mantenerlas bellas y saludables. Hola, hola, bienvenidos. Si quieres sacarle brillo a tus plantas, yo te enseño. Vamos a necesitar solo tres cosas. Un vasito con agua, un limón y unas toallitas. Vamos a partir el limón. Vamos a usar la mitad del limón en el vasito del agua. Lo vamos a mezclar muy bien y nos vamos a ir a limpiar nuestras plantitas. Lo sumergimos en nuestro vasito y exprimimos y comenzamos a limpiar por los dos lados. Así, con muchísimo cuidado, ponemos la mano abajo de la hoja y por arriba pasamos la toallita. Así, con mucho cuidado. Yo la vez pasada que las limpie, rompí una hoja. Así que, con mucho cuidado, hay que tratarlas de limpiar. Si tienen mucha tierra, hay que pasarles la toallita suavecito para que no se rasguñen con la tierrita. Así, con mucho cuidado, que no se nos pase ninguna. Y por los dos lados. Así la volteamos para ver mejor y pasarle bien nuestro trapito. Ya estaba poniéndose bien sucio. ¿Sí ven la tierra? Así, con muchísimo cuidado. Sin romperlas ni jalarla. Ahora nos vamos con la otra. Esa fue la que rompí la vez pasada. Esa. Así que, con muchísimo cuidado, le pasamos nuestra toallita. La limpieza de las hojas también es muy importante para nuestras plantitas. Las ayuda a respirar, ya que de ahí toman sus nutrientes también. La forma que se me hace a mí más fácil para limpiarlas es, como les digo, poner una mano abajo y por arriba le paso la toallita. Y al revés. Detengo por arriba y paso por abajo. Y ya sí van quedando bien limpiecitas. Y así me quedaron. ¿Sí ven qué brillositas están? Bien brillositas me quedaron. A esta le está saliendo una hojita nueva. Miren esta cómo me quedó. Y esta. Y esta. No podemos olvidar esta. Y esta. Y esta. Y por último esta. Espero y tengan un excelente día. Nos vemos hasta la próxima. No olviden suscribirse. Adiós. No olviden suscribirse. Gracias.